Continuamos con el programa Política y Diplomacia, tenemos en comunicación telefónica al señor Cónsul General del Perú en Buenos Aires, al Ministro Carlos Vallejo. Ministro Vallejo, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes Juan Cruz, el gusto es mío y gracias por la oportunidad que me brinda de poder conversar contigo acerca del referéndum 2018 que tendrá lugar este domingo 9 en Buenos Aires. Una pregunta que parece un poco obvia, pero a veces por el sistema argentino no se acostumbra a hablar de la palabra referéndum y aquí hay peruanos que tienen más de 20 años viviendo aquí. ¿Qué significa técnicamente un referéndum? Técnicamente significa que el gobierno peruano ha propuesto la modificatoria de cuatro importantes temas de la Constitución Política del Estado. Estas propuestas tienen como respuesta un sí o un no. Si la mayoría vota por un sí, entonces se modificará la Constitución de acuerdo a la propuesta que el gobierno del Perú está realizando sobre, reitero, cuatro temas. Con respecto a la historia reciente del Perú, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un referéndum? Hubo uno sobre el tema de los aportes, digamos que el denominado FONAVI. Entonces había una sola consulta que lo era de si esos dineros se retornaban a los aportantes o iban, digamos, a fines de inversión social que se había planteado originalmente. Sí, esto es importante hablar un poco de los antecedentes que la cultura peruana se acostumbra a consultar a la población de diferentes temas. En este caso, ¿qué preguntas se van a establecer en el referéndum? Sí, la primera es si se aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Esta junta reemplazaría al actual Consejo Nacional de la Magistratura, cuya función principal lo es el nombramiento de jueces y fiscales. Lamentablemente, el Consejo Nacional de la Magistratura entró en algunos fallos que denotaban corrupción y que fueron, digamos, detectados de modo tal que el procedimiento que se plantea es prácticamente una renovación total de este importante ente de la justicia. La segunda propuesta lo es si se aprueba una reforma para financiar, para que el Estado financie a las organizaciones políticas vis a vis los procesos electorales. como conocen, digamos, conocen nuestros con nacionales y en general en otros países han dado casos de corrupción, de financiamiento de partidos políticos por parte de una empresa muy importante, Odebrecht. de modo tal que se quiere evitar ese tipo, digamos, de intervención foránea mediante el otorgamiento de financiamiento por parte del Estado a las agrupaciones políticas. Otra propuesta lo es la reelección inmediata de parlamentarios. se está proponiendo, digamos, que no haya tal reelección, de modo tal que se decidirá por una u otra opción. La última lo es si se aprueba una reforma constitucional para establecer la bicameralidad en el Congreso de la República, como bien conoce esto, actualmente contamos con un Congreso unicameral. Así es, por la reforma constitucional del 93. Para ver si se restablece o no la Cámara de Diputados y Senadores. En este tema, ¿cuántos son los peruanos habilitados para votar y cuáles son los lugares de votación? Tenemos un total de 98.000 compatriotas habilitados en Buenos Aires y hemos contado con el apoyo del gobierno de la ciudad que nos ha servido gentilmente seis escuelas. Ahora esas escuelas, en esas escuelas votarán el grueso, digamos, de electores habilitados y el detalle es el siguiente, si me permite, la Escuela Técnica Número 7 Dolores de la Valle en ese local votarán los compatriotas Arcadio Abad Abad hasta Luis Enrique Calatayud. Luego tiene la Escuela Técnica Número 25, Teniente Primero de Artillería, votarán Guillermo Calatayud Morales hasta Sara Espinosa Castro. En la Escuela Primaria Número 1, Juan José Castelli, votarán Ágata Espinosa Causo hasta Wilber Maquera Chuma. En la Escuela Primaria Número 8, votarán José Maquera Rojas hasta Claudia Quiste Villegas. En la Escuela Primaria Número 10, La Valle, votarán Jennifer Quiste Villegas hasta Raúl Suárez Baltazar. Y finalmente en la Escuela Primaria Número 5, Rodríguez Peña, votarán Ángel Suárez Beltrán hasta Inés Susunaga Santa Cruz. Como podrás apreciar hay un orden correlativo alfabético para simplificar todo, que no sea solamente por el local de la mesa de votación que ha establecido la OMP. En este caso, por lo visto, los locales de votación son en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, el peruano que vive en el conurbano bonaerense sí o sí se va a tener que acercar a nuestra ciudad el día domingo. Es correcto, está en el conurbano y nosotros hemos realizado una labor, digamos, bastante intensa de difusión para que todos puedan concurrir, estén informados. Cuando me mencionas, digamos, las zonas fuera del conurbano, te puedo mencionar que hemos repartido volantes en vía 1114, vía Playón Chacarita, vía 31. Una pregunta, ¿hay alguien exonerado para votar, por ejemplo, el que se encuentra a más de una distancia? Porque recordemos que la jurisdicción consular es muy amplia, por ahí hay algún peruano que esté en otra provincia. ¿Cómo puede hacerlo? Sí, además, digamos, de Buenos Aires tienes tú la plata, que independientemente de nosotros también tiene... Sí, tiene un consulado. ...ya organizada la votación. También en lugares donde hay consulados generales como Mendoza y Córdoba también habrá elecciones. Y donde hay presencia de consules honorarios, Rosario, Corrientes y Salta, también se han organizado, digamos, como los procesos electorales en coordinación con la Jefatura de Servicios a mi cargo. En este caso, solamente votan los peruanos con el DNI, con domicilio aquí en Argentina. Correcto, correcto. Es un dato muy importante que mencionas. No es que votan todos los peruanos, solamente los que están inscriptos. Hay que figurar en el padrón electoral. Y haber hecho el cambio de domicilio, oportunamente, el Jurado Nacional de Elecciones cerró el padrón electoral el año pasado. El que figura con domicilio en Perú es sujeto a una multa. Para poder hacer el cambio de domicilio. Y si uno lo ha hecho, pues va a figurar en el padrón electoral. Ahora, es importante también destacar que se vota solamente con el DNI. Así, este DNI, Documento Nacional de Identidad, esté vencido. Ah, muy buen dato. ¿En qué horario se vota el día domingo? El pacto electoral empezará a las 8 de la mañana. Y lo es hasta las 16 horas, 4 de la tarde. Hora local, reitero, hora local. No es la hora de Lima. Sí, que son dos horas menos. Porque hay una confusión entre nuestros compatriotas al pensar que es la hora del Perú la que debe tomarse en cuenta para el cierre del acto electoral. Y no es así, es la hora local. 4 de la tarde, hora de Argentina. ¿Cómo saben los peruanos si son autoridades de mesa? ¿En qué lugar de internet pueden consultarlo? Hay tres maneras de conocerlo. Hay que acceder a la página de la OMPE. La página se llama Miembro de Mesa, OMPE, y también se puede hacerlo a través del Facebook o página web del Consulado General del Perú aquí en Buenos Aires. Muchas gracias por esta aclaración. Y pasando el limpio, que es una elección a nivel nacional convocada por el presidente de la República. Un referéndum de cuatro preguntas. Solamente se vota por el sí o por el no. Son cinco escuelas. Se vota en la órbita de Capital Federal, que abarca Capital y Buenos Aires. Y en diferentes provincias hay consulados oficiales y consulados honorarios que cada uno organizan diferentes lugares de votación. Muchas gracias, Ministro Vallejo, por esta aclaración. Y recordemos que la elección es el día domingo y que es obligatoria. Y que solo votan los peruanos con DNI con domicilio. Sino muy amable permitirme a través tuyo llegar a mis compatriotas a fin de informarles de manera detallada que el día domingo 9 los esperamos en estas sedes fijadas para el acto electoral. Y también recordar que es algo importantísimo, porque no es que se vote un candidato, sino que se votan reformas para el país. Correcto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Viva Perú.